Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien Pensar o si, tachar o no, será mejor Y ríete de lo peor, será mejor Porque pensar que todo va mal, te alejará de la felicidad Así que... Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien Mirar en ti lo bueno que hay, es especial No olvides que tú vales más que el que dirán Así que... Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien Se cierran puertas, otras se atender, al estar tu mano, decídete Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo tan buena suerte Tengo más que ver reír la propsillada Tengo más que veras, tengo tan buena suerte Tengo más que ver a partir... We could make it better sometime Maybe we could make it happen, baby We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back Just a little, little bit better Good enough to waste some time Tell me would it make you happy, baby We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back And I don't look back I don't look back I don't look back ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!